El fin de semana, un servidor policial perdió la vida en un siniestro de tránsito. Según testigos, se movilizaba en una motocicleta hacia la parroquia Tálag. En la vía al Puyo, sector Costa Azul, un vehículo perdió el control y cayó a aproximadamente 20 metros por un barranco. Los cuatro ocupantes del vehículo fueron socorridos por las autoridades y trasladados a un centro de salud para recibir atención médica y valoraciones. Otro incidente se registró en el barrio Eloy Alfaro entre una camioneta y un automóvil, resultando en daños materiales. Las autoridades de control estuvieron en el lugar de los hechos para recopilar información y remitirlas a las autoridades competentes. Los vehículos involucrados fueron trasladados a los patios de la Policía de Tránsito en espera de las deliberaciones oficiales. Con edición de Timoteo Chimbo informó Segundo Toapanta Noticias al Día. ¡Suscríbete al canal!